El presidente de COPEI, Roberto Enríquez, aseguró que es imposible que este año no se realice el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Enríquez respondió a las afirmaciones del diputado de Estado Cabello y el alcalde Jorge Rodríguez, quienes señalaron que la consulta no puede hacerse en 2016. El político opositor rechazó que la rectora Tania de Amelio, rectora principal del CNE, reiterará que la MUT debe esperar 30 días para conocer el resultado de la auditoría de las firmas entregadas. Expresó que la funcionaria no puede desplazar los derechos de los venezolanos. Para hoy está prevista una movilización nacional dirigida a las oficinas del Consejo Nacional Electoral. Jorge Rodríguez dijo que la oposición no estaba autorizada para hacerla en el municipio Libertador porque no hizo la solicitud respectiva. Por su parte, el presidente de COPEI indicó que el haber anunciado la manifestación públicamente garantiza que pueda hacerse. Desde nuestra plataforma multimedia, María Andrea Rondón, Notiminuto.